Incendios forestales 2021-2022, le comento que las cifras son alarmantes, en total 16.860.38 hectáreas se han visto afectadas por los incendios forestales y también le comento que uno de los departamentos más perjudicados es el departamento de Petén. ¿Qué acciones van a realizar las autoridades para poder, en este caso, mitigar el impacto que tienen los incendios forestales? Le comento que con el fin de recuperar las áreas boscosas, pues se pretende realizar una actividad bastante importante de una campaña forestal donde se esperan sembrar más de 400 mil árboles. Ya tenemos más información con la periodista Lourdes Arana. Adelante Lourdes Arana, ¿quién desarrolla esta actividad y cuál es la meta? Efectivamente, teniendo en cuenta la importancia de la reforestación, nosotros nos trasladamos al INAV, en donde se tendrá una campaña para poder sembrar árboles y la cual estará al alcance de todos los guatemaltecos. Para ello, me encuentro con Erick Alvarado, de el INAV, quien nos dará detalles acerca de esta campaña, que estará vigente de mayo a septiembre. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Sí, Sembrando Huella nace en conmemoración del Día del Árbol, que fue el 22 de mayo. Se lanza este programa con el objetivo de promover esa cultura forestal en el país a través de los medios de charlas, sensibilizaciones ambientales, jornadas de reforestación y sus amigos del bosque, que son todas aquellas personas que quieran unirse y sumarse a esta actividad en este transcurso de la época lluviosa, que es de ahora de mayo hacia septiembre, en la cual como objetivo tenemos 565 reforestaciones a nivel nacional y pues una meta de sembrar más de 400 mil árboles en todo el país. Muchísimas gracias. ¿Qué puede hacer la comunidad para poderse acercar si están interesados en reforestar? ¿A dónde pueden llamar o comunicarse con ustedes? Sí, tenemos nueve regiones a nivel nacional y 35 oficinas en todo el país. Entonces, pueden abocarse a cualquiera de ellas o bien en nuestro directorio, en la página web de INAP, pueden encontrar los números de teléfono y poder hacer sus solicitudes puntuales para poder sumarse a cada una de estas actividades en promover esta cultura forestal a nivel nacional. Muchísimas gracias, Erick. En este sentido, pues ustedes pueden comunicarse a cualquiera de los números telefónicos que aparecen en la página web de INAP para poder realizar esta campaña de reforestación. En ellas se estarán entregando los arbolitos y asimismo se dará un terreno para que la familia, los amigos y los vecinos puedan acudir a esta campaña de reforestación sembrando huella con el fin de sembrar más de 400 mil árboles. Con este informe yo retorno a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Lourdes Arana, por esos detalles. Amigo televidente, recuerde que los incendios forestales provocan daños irreversibles en la naturaleza, al ecosistema de cada país. Es por eso que reforestar de alguna manera ayuda a mitigar esos daños que causan y que el principal afectado somos nosotros, los seres humanos. Así que enhorabuena por las autoridades que están promoviendo este tipo de actividades. Ya sabe, si usted quiere participar, pues evóquese precisamente a las autoridades del INAP.